Aquí vemos la página de inicio de www.rae.es, página oficial de la Real Academia Española. Como ven, a la derecha hay dos rectángulos para realizar las búsquedas en los diccionarios y analizaremos estos recursos en unos minutos. A la izquierda de la pantalla hay diferentes temas, pero vamos a concentrarnos en el primer acceso. Real Academia Española. Si ingresamos, vemos que se desarrollan diferentes temas, todos muy interesantes, y les recomendamos que ingresen en cada uno de ellos porque son informativos y muy útiles. En este tutorial vamos a enfocarnos en los dos primeros botones de la izquierda. Diccionario de la lengua española, el que habitualmente denominamos DRAE, y Diccionario Panhispánico de Dudas, llamado también por su sigla DPD. Si ingresamos en el DRAE, vamos a encontrarnos mucha información muy útil que recomendamos que lean. Vean que hay referencias relacionadas con el avance de la vigésimo tercera edición y es muy importante saber cómo se actualiza el diccionario, cómo se muestran las enmiendas y adiciones. En unos minutos vamos a ver algunos ejemplos de estas actualizaciones, pero recomendamos que lean toda la información contenida en esta subpágina. Un tema fundamental para utilizar correctamente el DRAE es el que se desarrolla en el botón de advertencias para el uso de este diccionario. En esta sección, la RAE explica cuáles son las características del diccionario, cuáles son los contenidos, cómo debemos manejarlo, cuál es la estructura de los artículos del diccionario y las características de cada uno de sus elementos, y por último, el contenido de las acepciones. Les sugerimos que lean con atención cada uno de estos temas antes de comenzar a consultar el diccionario. Ahora, volvemos a esta subpágina para ingresar en el enlace del diccionario panhispánico de dudas. Aquí, la RAE nos hace una presentación breve de este diccionario indicando cuáles son las secciones que lo conforman. El diccionario propiamente dicho, los cinco apéndices, modelos de conjugación, abreviaturas, símbolos alfabetizables, símbolos no alfabetizables, países y capitales con sus gentilicios, el glosario de términos lingüísticos, la nómina de fuentes citadas. Recomendamos que lean todos estos temas y especialmente que ingresen en diccionario donde la RAE presenta el contenido del DPD y nos orienta para realizar búsquedas. Luego de haber leído todas estas secciones que hemos mencionado, podremos proceder a realizar búsquedas en los dos diccionarios. Veamos algunos ejemplos. Desde la página de inicio vamos a comenzar nuestras búsquedas. Empezamos con el DRAE. Podemos buscar casa, por ejemplo. Aquí vemos que el DRAE suele darnos opciones con grafías similares y tendremos que elegir la que estamos buscando, casa. Aquí vemos la información etimológica, las distintas acepciones de la palabra, vemos ejemplos, vemos locuciones formadas con este vocablo, hay indicaciones relacionadas con las distintas acepciones, por ejemplo, regionalismos, géneros del sustantivo, si pertenecen a algún ámbito determinado y otras cuestiones que se encuentran desarrolladas en la sección que ya hemos mencionado sobre advertencia para el uso del diccionario. Hasta aquí todos estos elementos los encontramos en la edición electrónica del diccionario y también en la edición impresa. Pero a través de este enlace podemos acceder a un servicio que solamente se brinda en la versión electrónica. Así, este botón de artículo enmendado es un enlace que permite acceder a la nueva versión del artículo presentando un avance de la siguiente edición del diccionario. Aquí vemos el avance propuesto por la nueva edición. Artículo enmendado, avance de la vigésima tercera edición. También en la edición electrónica podemos encontrar artículos nuevos. Por ejemplo, aquí podemos ingresar una nueva palabra y vemos esta referencia, artículo nuevo, avance de la vigésima tercera edición y vemos que chat aparece en la edición electrónica del diccionario como un nuevo avance. Luego se desarrollan las distintas acepciones, como siempre. Nuevamente les recomendamos que lean todos los temas relacionados con el avance de la vigésima tercera edición. Para terminar, volvemos a la página inicial para realizar búsquedas en el DPD. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que utilizar el DPD es mucho más difícil que usar el DRAE. Desde chicos usamos el diccionario del ARRAE para buscar palabras concretas y conocer sus significados. Pero el DPD tiene un objetivo diferente. Desarrolla explicaciones sobre cuestiones que plantean algún tipo de duda dentro del ámbito del habla hispana en forma generalizada. Y por ello, las consultas pueden realizarse sobre una palabra concreta o sobre un tema general. Por ejemplo, si no sabemos cuál es la grafía correcta de septiembre dudamos si es septiembre o septiembre podemos escribir cualquiera de las dos grafías en el diccionario panhispánico de dudas y encontraremos una aclaración al respecto. Ahora bien, si no sé si debo escribir septiembre con mayúscula o con minúscula tendré que hacer la búsqueda ingresando el tema general y no la palabra concreta. Vemos que en la palabra no hace referencia a este tema. Pero si buscamos mayúsculas encontraremos muchas reglas relacionadas con este tema y entre ellas, en el punto 6.1 encontraremos que no debemos usar la mayúscula inicial para los meses del año. Veamos el último ejemplo del uso del DPD Puedo ingresar la palabra aquí o puedo volver a la página de inicio Imaginemos que no sé si debo usar presidente o presidenta para referirme a una mujer entonces intento una búsqueda con la palabra concreta Cuando entro en la explicación encuentro por su terminación puede funcionar como común en cuanto al género pero el uso mayoritario ha consolidado el femenino específico presidenta Ahora bien, si no sé si debo escribirlo con mayúscula o minúscula ¿Qué palabra de búsqueda debo usar? Correcto Nuevamente intentaré con mayúsculas En el punto 6.9 encontraremos una aclaración específica sobre las mayúsculas en títulos, cargos y nombres de dignidad Por último, si quisiera escribir la abreviatura de presidente ¿Cuál creen que será la palabra de búsqueda? Abreviatura Aquí encontrarán varias reglas relacionadas con los procedimientos para formar abreviaturas y también está el enlace que nos lleva directamente al apéndice con la lista de abreviaturas convencionales de uso general Ingresamos Buscamos Y vemos cuál es la abreviatura general para la palabra que estamos buscando Antes de terminar, les recomendamos que realicen búsquedas constantemente en el diccionario panhispánico de dudas para que se acostumbren a utilizarlo y se acostumbren a su metodología Intenten con palabras concretas y con temas generales Por ejemplo, acentuación o tilde Pronombres, números, signos ortográficos donde encontrarán enlace para cada uno de los signos de puntuación y auxiliares Estos son sólo algunos ejemplos Pueden ir probando Y encontrarán mucha información Les aconsejamos que se acostumbren a consultar permanentemente los diccionarios de la Real Academia Española Les agradecemos su atención Y esperamos que este video les haya resultado útil Gracias por ver el video